Hoy más que nunca, Mario Carruapoma, el maestro cantautor de nuestra música chivaicha por Huarcaia, eso, eso que rico Música Música Mamá y que mantaña, aposaramos las pipas, este y te y que mantaña, aparamos las pipas, un jarul y aguaña, che, cuida la huasta y quija, de jarul y aguaña, che, cuida la huasta y quija, cuida la huasta y quija Música Ay ay ay, en el chilini, Mario Carruapoma, vamos, toca chaico y toca chaico, para el pueblo de Huarcaia, eso, vamos gato Música Vamos bailando, bailando, con el conjunto San Cristóbal de Huarcaia, con el poder de nuestra música chivaicha, vamos Música 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 Música